¡Chicos! ¡Chicos! ¡Bienvenidos sean a un nuevo video de GTA V! Hoy les traigo la tercera parte de E-Master Sensei, su servilleta favorita Versus 3 asesinos, evidentemente por eso es la tercera parte porque son 3 asesinos Pero hoy a diferencia de los videos anteriores, en la segunda parte jugamos con Kaché y con Edgar Ahora vamos a jugar con otras personas diferentes En el día de hoy nos vamos a enfrentar a los panas El Master Sensei, ese nombre es una caca, no me gustan los panas, prefiero los pe... ¡No amigo! ¿Dónde te sentaste? ¿Cómo que prefieres? Estaremos jugando con Francisco Games, con Alexi y con Rancor Sin nada más que decir, vamos a comenzar este video ¡Chicos! ¡Ya nos encontramos aquí en el juego! Y no nos encontramos solos, nos encontramos con los panas ¡Hombre! ¡Qué grito tan más desanimado! Pero quiero un poco de emoción, más fuerte por favor ¡Este nos está tomando el pelo! Ese grito es como cuando se muere CJ, ¿no? O sea, cuando se cae a un edificio ¡Oh, shit! ¡I hate gravity! ¡Shit! ¡No! ¡Ah! 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 Nos estás diciendo, nos estás provocando, eh chicos ¿Qué quieres decir? ¿Nos estás diciendo negros? ¡No chicos! Hoy vamos a hacer un video muy, muy especial Porque básicamente vamos a estar escapando de tres cazadores o asesinos Vamos a escapar de un zorrito llamado Alexi Que nos va a decir la primera regla del juego Bueno, pues la primera regla será que tendrás un minuto para escaparte en lo que nosotros te perseguimos Así que te puedes esconder por cualquier lugar que quieras Y en un minuto te empezamos a perseguir ¡Perfecto! Y a ver, la segunda regla, ¿cuál es mi querido otaku? ¡Tendrás un límite de 10 minutos! Y si superas 10 minutos, ¡ganaste! Y si te matamos, ¡dentro 10 minutos! Ok, ok Quietos, quietos, quietos Pero antes, antes, antes Para hacerlo justo, ya que es un 3 vs 1 No podemos usar armas de este tipo Explosivas como lanzamisiles Ok O miniguns Tampoco esa, tampoco esa Tampoco esa, tampoco esa No, tampoco esa La arma de alguien, no Alexi, lármate Entonces, ni ustedes, ni yo Podemos utilizar ni la minigun Ni los lanzacohetes, ni los cohetes telidirigidos Exacto Exacto Y los puños ¡Ah! Esto, esto sí se puede Sí, sí se puede A ver, vamos a empezar con esto en 5, 4, 3, 2, 1 ¡Empezamos, chicos! ¡Ganales! No, espera, no puedes Obviamente no, me tienes que dar el minuto Espérate ¡Ah, de verdad! A ver, mira, para hacerlo justo Sí, 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 péguense entre ustedes Yo me voy Adiós ¿Qué les pasaba? A ver, por el momento quedan 39 segundos Y ellos se tienen que quedar por ahí Se supone que, bueno, todavía me están escuchando Porque estoy muy cerca Adiós, tontos Adiós Adiós Conseguir una motocicleta Para así poder escapar más sencillo Y en 5, 4, 3, 2, 1 A partir de este momento Ya nos pueden perseguir Pero no encuentro ninguna moto Esto no me gusta Debí de haber preparado la moto desde el principio Literalmente no sé qué voy a hacer en este instante Si no consigo ninguna moto Debería de haber una moto Ya lo sé dónde Por donde está el casino Igual hay una Porque hay una base secreta De la pandilla de The Lost Así que podría funcionar Solamente que no me acuerdo muy bien dónde era Ah, no, ya me acordé dónde es Tenemos que seguir totalmente recto Por aquí debería de estar El maravilloso club de moteros Creo que es por acá Sí, efectivamente Estamos por aquí Obviamente en un club de moteros No va a haber triciclos, ¿no? O sea, va a haber motocicletas El problema es ¿Dónde precisamente estaba? Estaba por aquí Perfecto Ellos se están acercando Por lo tanto Debo de hacerlo súper rapidísimo Y no hay ninguna moto por aquí No me lo puedo creer O sea, ¿cómo es posible Que no haya ninguna moto? Si no me voy a tener que arriesgar así, ¿eh? Literalmente quedan ocho minutos Ellos no sé por dónde vengan Ah, tengo que rodear Sí, están viniendo por el mismo lugar Entonces yo debo de llegar justamente por acá Así que chicos Nos vamos por esta calle Y espero que no me vean Yo estoy en un maldito minicúper O sea, literalmente Esto no va a salir nada chévere Vamos a continuar por la derecha No, vamos a continuar derecho ¡Maldición! Estoy muy nervioso No quiero que me lleguen ¡No! ¿Por qué? Tengo una estrella Me acabo de saltar un alto Maldición Me debería de estar siguiendo la policía de tránsito No los policías Bueno, a lo mejor creo que en Estados Unidos es lo mismo Maldición Ya están justamente por aquí detrás ¡Hola! ¿Quién es el que está allá detrás? ¡Somos los otros! ¡No! ¡No! ¡Eso no me gusta! ¡No me maten! ¡El de minicúper! ¡El de minicúper! ¡Corre! ¡Sí! ¡Párale el exil! ¡Párale! ¡Está ahí! ¡No! ¡Tú, bro! ¡No, no, 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 no! Por favor, no hagan nada Please, no hagan nada ¡No, ni modo! ¿Qué haces tirando explosivos? ¡Ahí está! ¡Séguense en el carro! ¡Nos sigue la policía! ¡Uf! ¡Uf! Creo que ahí los puedo matar, ¿eh? ¡Ay, no! Nos chocamos Nos chocamos, pana ¡No! ¡No, ni modo! A ver, ya están bastante cerca Así que creo que ya no pueden hablar ¡Mutense, por favor, chicos! Vamos a continuar Y creo que ya sé Qué es lo que voy a hacer Están viniendo muy cerca Literalmente No sé si me va a dar tiempo Para hacer lo que quiero hacer Pero lo vamos a intentar Ok, aquí entre ¡No, no, no! Me pasé, me pasé, me pasé un poquito ¡No, maldición! Están viniendo Están viniendo Sacamos las armas Y nos metemos Ok, rápido, rápido, rápido Master Sensei ¡Rápido! Espero que no me alcancen Please Ahí está Vamos a poner eso por aquí Perfectísimo Creo que no vienen, ¿eh? Creo que no vienen Chicos No me agrada para nada ¡Hola, amigos! ¿Quién está ahí? ¿Nadie? Eh, hola, amigos ¿Dónde está? Eh, estoy metiéndome por aquí Por las alcantarillas ¡Oh, no! ¿Qué pasó? ¡Eh, eh! ¡Viene moto! ¡Viene moto! ¡Atropellaron! ¡No, no, no, no! ¡Vamos! ¡No! ¡Ahí está! ¡No me cae mi moto aquí! ¡Fran, muérete! ¡Listo! ¡Eso es! Salió volando Salió volando El pana Fran ¡Impresionante! ¡Ya se fue al cielo! ¡Con Dieguito Maradona! ¡Y gracias por la moto, crack! ¡No me lo puedo creer! Chicos, tenemos el tiempo para escapar No sé por dónde están viniendo Creo que están por ahí arriba Quedan seis minutos No saben dónde estoy Vino el pana Fran Y me regaló una moto, ¿no? ¡Qué buen regalo! Para la otra le voy a pedir a Fran Un iPhone, ¿no? A ver si me lo da ¿Quién es este tipo? ¡Oh, es Alexi! Está por arriba No sabe dónde estoy O sea, literalmente no sabe Que estoy en el subterráneo Y me está siguiendo por arriba Le quedan cinco minutos Con cuarenta segundos A los panas Para poder encontrarme Pero no saben que estoy acá arriba, ¿no? Digo, acá abajo Bueno, o acá arriba O acá abajo Nunca lo sabrán No sé por dónde creerán que estoy Pero ya están bajando por aquí Y no, voy a seguir derecho ¡Adiós, tontos! ¡Eh! Dijeron que estaba en el subterráneo ¡Estaba! Sí, estoy en el subterráneo Pero, ni modo Ya me pasé la estación Loco, loco Estoy aquí esperando el tren Y tú te vas Sí, lo siento Próxima estación La playita Ah, no, no salió a la playa ¡Maldición! Salí a la ciudad A ver, voy a... Esperarlos por aquí, ¿no? Espérate, ¿dónde están? ¿Dónde están? No tengo ni idea Creo que uno ya está viniendo por ahí Uf, es que están separados, ¿eh? Creo que tengo la oportunidad de matarlos Así que vamos a hacerlo, chicos Vamos a hacerlo Me voy a esconder por aquí ¿Dónde están? Uy, es el pana Francis Es el pana Francis el que está viniendo Así que nos aventamos por aquí Me da totalmente igual Y esperamos a que se baje, ¿no? Esperamos a que se baje Ahí está Creo que ya está viniendo ¿Dónde está el pana Francis? Uy, ahí está Ahí está No, chicos No me gusta esto ¿Dónde estás, pana Francis? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí estás ¿Dónde? 8, estás aquí abajo Sí, estoy aquí abajo ¡Ah, perro! ¡Ah, pana Frank! ¡Ah, sí, no! ¡Ah, no! ¡Ah, qué onda! ¡Adiós! ¡No, madre! Te caíste de cabezona ¿Qué te pasó, pana Francis? Oh, no, chicos Los estoy viendo por ahí Están viniendo Ram, Cor Y también... ¡No! ¡Ah, Ram! ¡No! Les quedan tres minutos y medio O sea, deben de matarme Pero rápido ¡Ah, ahí está! ¡No! ¡Aquí no! ¡Buenísima! ¡Adiós, Alexi! ¡Adiós! ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¿Qué haces? ¿Qué haces, Alexi? ¡Tranquilo! ¡Alexi! ¡Lo la estoy grabando! ¡Buenísima! ¡Buenísima! ¡Uf! ¡No! ¡No! Tengo más que irnos, chicos No me van a alcanzar ¡No! ¡Pilla un auto! ¡Pilla un auto rápido! ¡Eso está increíble! ¡Hombre, ahí voy! ¡Te estoy viendo! Sí, me veías Bueno, les quedan tres minutos exactamente en este momento Así que yo que ustedes me apuraría ¿Quién es el que está por aquí? ¡Soy yo! ¡Mira, voy de reversa! ¡Toma! Ahí está, vamos ¡Ah, no! ¡Tiréme la granada! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No! 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 ¿Qué pasó? ¿Quién me mató? ¡Oh, tu odio! ¿Quién me mató? ¡Te mató el FBI! ¡No! ¡Me mataron los silenales! ¡Los federales! ¡No! Creo que fue Ram Tiró una granada Y explotó después de que yo lo haya matado ¡Oh, qué genético! ¡Adiós! ¡Vámonos! ¡Se me supe! ¡Hola! Te estoy haciendo el ñacañaca Bueno, chicos Pues al final Duramos ocho minutos Es mi tiempo récord Hubo una vez que duró dos Hubo una vez que duré dos minutos Así que ya estoy bastante feliz ¿Verdad que sí? ¡Alexi! ¿Cómo estás? Duraste demasiado Yo estaba a punto de matarte Ya sé Y luego el que más se acercó fue Fran Y me regaló una moto Eso estuvo piola ¡No! ¿Por qué me golpeas? ¡No! ¿Por qué me golpeas? Soy regresivo No, vos tenés un buen ardo para escapar, ¿eh? Sí, sí, sí La verdad que duró bastante ¡Pero no contra el severísimo, Fran! ¡No! ¡Pero qué perro! ¡Ahí está! ¡Nos matamos! Ah, bueno Eh, pero no se vale con lanzacohetes Bueno, de igualmente De igual manera ya perdí En fin, espero que les haya gustado bastante este video Ya saben Tendrán los canales de Fran, de Alexi y de Ram Por aquí abajo en la descripción Suscríbanse a este canal ya mismo Síganme en Twitter, Facebook, Instagram y TikTok Y ahora sí Nos vemos en el siguiente video ¡Adiós, bitches! ¡F薬! ¡Suscríbete al canal!